¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal cómo estáis? Espero que realmente bien. Antes de empezar a comentar todas y cada una de las noticias que tenemos hoy, os tengo que decir una cosa, he subido un epic blog, un blog de esos épicos en el canal de Endesa sobre mi vivencia en la Final Four de Vitoria. No me voy a enrollar más, os dejo un tráiler, disfrutadlo. Piel de gallina, qué bien me lo pasé y espero que vosotros lo disfrutéis también viendo el vídeo. Por aquí abajo os dejo el enlace y quiero que todos, antes de este vídeo, después de este vídeo, cuando tengáis tiempo, lo miréis porque vais a ver un vídeo diferente y os cuento alguna anecdotilla tan bien graciosa que no sabéis. Y bueno, nos centramos ya en la NBA y empezaremos con los Portland Trailblazers, especialmente con su entrenador Terry Stotts, que llega a un acuerdo con la franquicia para renovar su contrato con Portland, información vía James Sarania. Bueno, los Blazers apuestan por la continuidad y van viendo cómo poco a poco van llegando los resultados y con mucha paciencia, con fracasos, pero cada vez van llegando más lejos este año, gran temporada la suya, a nivel de temporada regular e incluso a nivel de los play-offs. Perdiendo a Joseph Norkic, su tercera pieza más importante, han logrado llegar hasta las finales de la Conferencia Oeste y podríamos decir dando guerra a los Warriors, pero me podrías decir, oye, 4-0, barrida ahí con la escoba. Sí, el marcador engaña, pero Portland Trailblazers podría haber ganado perfectamente un mínimo de dos partidos. Tuvieron ventajas cómodas de 17 puntos de ventaja, pero al final se durmieron y los Warriors sacaron todo su potencial y se terminaron comiendo a Portland. Pero los Blazers van haciendo las cosas bien y seguramente las continuarán haciendo bien porque van a renovar en principio a su estrella, a su jugador franquicia, a Damian Lillard. Es muy probable que Damian Lillard y el equipo lleguen a un acuerdo de 4 años por 191 millones, lo que sería, lo que significa darle el super máximo este verano. Eso sí, para darle ese super máximo, Damian Lillard tiene que terminar en uno de los 3 mejores quintetos ideales del año. Pero lo va a terminar, lo más normal es que sea miembro del primero o del segundo mejor equipo. Yo si no recuerdo mal, mi equipo ideal de este año sería el siguiente. Como base, Damian Lillard, como escolta, James Harden, como alero, Paul George, como al apivo, Giannis Antetokounmpo y como 5, Nikola Jokic. No sé si ya lo pregunté, pero lo vuelvo a preguntar. Quiero que todos me dejéis aquí cuál sería vuestro quinteto ideal, pero no quinteto ideal de jugadores favoritos porque me gusta más ese no a nivel de números, a nivel de impacto, a nivel de sensaciones de este año. Eso sí, a Damian Lillard todavía le quedan 2 años de contrato, por lo tanto, si firma este verano esa extensión, estaría vinculado 6 temporadas con los Portland Trailblazers. Y también, otro detalle importante, ejecutivos rivales de la NBA creen que en este nuevo contrato se va a incluir una player option. Una player option que siempre viene muy bien, porque sí, te atas durante muchos años, pero si pasan los años y la franquicia no va por buen rumbo, y entras en una dinámica perdedora, pues atención, el jugador con esa player option tiene el derecho y la libertad de estar un año menos en ese equipo, convertirse en agente libre y probar nuevos destinos. Información vía Chris Haynes. Seguimos ahora con Tim Connelly, que rechazó el cargo, el puesto de presidente de operaciones de baloncesto de los Washington Wizards, y decidió seguir apostando por su equipo, por los Denver Nuggets. Tim Connelly cree, es ambicioso, tiene confianza en Denver, y cree que el equipo el próximo año será mejor, que la tendencia es ir arriba y más arriba. Y luego también nos comentó una cosa importante, cree al 100% que Paul Millsap, el alapivo titular de los Denver Nuggets, volverá el próximo año. Un Paul Millsap que tiene una team option de 30 millones. El equipo tiene el derecho de aceptarla, y por lo tanto se quedaría o rechazarla e intentar firmar un nuevo acuerdo. Lo más normal es que Paul Millsap y Denver Nuggets lleguen a un acuerdo un poco mejor a nivel económico de información vía ESPN, pero la noticia sería esa, que el presidente de operaciones de baloncesto confía al 100%, 200%, en lo que todavía te puede aportar Paul Millsap, ya lo ha demostrado en estos playoffs. Vamos ahora con LeBron James y con Frank Vogel, las nuevas piezas de Los Ángeles Lakers. Pues, entrenador y jugador estuvieron ahí reunidos, hablando, y la conclusión es que ambos están contentos por trabajar juntos, y están excitados porque creen que pueden conseguir grandes cosas. Eso sí, según informes, este año LeBron James estuvo desanimado por la falta de la estructura ofensiva, que no había estructura, no había sistema, no había nada. Era una anarquía, una anarquía que creó Luke Walton al final, y también lo que le frustraba mucho era cuando los jóvenes jugadores tenían una mala selección de tiro, y todo terminaba en tiros malos, en pérdidas de posesión, en formación vía Joe Bardon. Nos quedamos en la Conferencia Oeste y vamos con los Golden State Warriors, porque ayer le volvieron a preguntar al propietario de Golden State si había cambiado algo después de ser campeones de la Conferencia Oeste, si había cambiado algo sobre el futuro de Klay Thompson, de Draymond Green, de Kevin Durant y compañía. Y el propietario respondió con las siguientes palabras, la temporada todavía no ha terminado, no tengo nueva información, amigo, no te puedo decir nada nuevo. Nosotros amamos a Klay Thompson, amamos a Kevin Durant y queremos renovarlos. Tengo confianza en los dos jugadores, pero al final es su elección y tienen que decidir lo mejor para ellos, si han ganado este derecho en formación vía Team Kawakami. Y atención con esta información de Mark Stein, de New York Times. Ahora mismo Kevin Durant estaría considerando a Los Ángeles Clippers al mismo nivel que New York Knicks. Ocuparían esa primera posición, ambos equipos estarían ahí compartiendo el pódium, no el pódium, están ahí sin espacio a ver quién es el primero que se cae baja posiciones. Pero luego también el agente de Durant informó que Kevin Durant está al 100% ahí desconcertado, que no sabe qué hacer, que su futuro es incierto al 100%, que no le pregunten más, que él mismo no sabe ni lo que va a hacer. Ahora mismo únicamente está centrado en ganar el anillo. Unos Warriors que ya están clasificados en la gran final de la NBA, ahora tienen un largo descanso que les viene genial, no únicamente para los titulares, sino para recuperar bien a Kevin Durant, a Andre Woodala, y especialmente para aquellos jugadores que están tocados físicamente. Y mientras los Warriors están ya casi de vacaciones en la conferencia, este hay una lucha muy dura, una lucha muy competitiva. Los Toronto Raptors empatan la final del Este A2 después de ganar 120 a 102 a los Milwaukee Bucks. Atención, es la segunda vez en esta temporada que los Milwaukee Bucks pierden un back-to-back, es decir, que pierden dos partidos consecutivos. No lo oléis, no lo oléis, esto huele a séptimo partido, ojalá tengamos un séptimo partido. Tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que un séptimo partido es el mejor regalo posible para los fans de la NBA. Nos da una alegría tremenda, disfrutamos muchísimo. La parte mala es que ambos equipos van a llegar muy cansados, muy tocados físicamente, mentalmente, con fatiga. Y para los Warriors eso sería una gran noticia, porque todavía podrían abusar más, podrían correr más, podrían abusar más de su físico y destrozar más el cuerpo de los otros. Dejadme vuestro comentario, ¿qué preferís? Hombre, a mí me encantaría un séptimo partido. Yo creo que los Warriors, en teoría, haya séptimo o no haya séptimo, en principio van a ganar el anillo. En este partido los Toronto Raptors han salido serios, han ganado todos los cuartos. Y una cosa muy importante es que han quitado la responsabilidad ofensiva a Kawhi Leonard. Un Kawhi Leonard que está tocado, que está lesionado, que está jugando con dolor, haciendo un esfuerzo terrible. Pues hoy, por suerte, ya era hora. Los compañeros de Toronto le han hecho este regalo y han sacado su orgullo y su talento para compensar un poco a Kawhi Leonard. Marc Gasol, 17 puntos. Kyle Lowry, 25 puntos. 12 de ellos en el primer cuarto. Un buen primer cuarto también de Giannis con 11 puntos. Pero Giannis está sufriendo contra estos Raptors. Powell terminó con 18 puntos. Eso sí, 4 de 13 en triples. Falló 9 triples. El récord histórico de un jugador de los Toronto Raptors durante toda la historia de los playoffs. Destacar el buen trabajo de Serge Ibaka, 17 puntos. Y Van Fleet con 13 puntos. Kawhi terminó con 19 y destacar también el gran esfuerzo colectivo a nivel defensivo. Brooke López, únicamente 8 puntos con 5 faltas. Un López que estaba frustrado. Bledsoe también ha pagado, anulado 5 puntitos. O Malcolm Brockdon, 2 de 11 en tiros de campo en 28 minutos. Toronto Raptors, duros en ataque, duros en defensa. Nignars haciendo un muy buen trabajo y demostrando que los Raptors son mucho más que únicamente Kawhi Leonard. Los Raptors van con impulso. Los Raptors están ganando ahí fuerza. Y velocidad. Mirad esta gráfica porque es espectacular la comparación de los dos primeros partidos con los últimos partidos. Es decir, Game 1 y Game 2. Y tercer partido y cuarto partido. Los Toronto Raptors suben en puntos. También encajan menos puntos de los rivales. Han subido su porcentaje de acierto en tiros de campo. Han subido su porcentaje de acierto en triples. Y también han subido los puntos del banquillo de los Toronto Raptors. La tendencia es positiva. Y ahora mismo las sensaciones son que los Toronto Raptors son un pelín más favoritos que los Milwaukee Bucks. El próximo partido va a ser clave. Si Toronto gana en casa de Milwaukee y se ponen con un 3-2, esto podría terminar perfectamente con un 4-2. Bueno, ayer también salieron los quintetos ideales de la NBA a nivel de rookies. Aquí tenéis el primero, el mejor equipo, el quinteto ideal. Y es la primera vez desde el 1984-1985 que las 5 primeras elecciones del draft forman parte del quinteto ideal. En este caso tenemos a Trey Young, tenemos a Luka Doncic, a Joran Jackson Jr., Marvin Buckley III y de Andre Aiton. No está nada mal, pero a mí me falta a Colin Sexton. Colin Sexton, un año tremendo, el base de los Cleveland Cavaliers. 16,7 puntos, 3 asistencias y 2,9 rebotes. No sea, podríamos hacer un cambio. Quitamos a Joran Jackson y metemos a Colin Sexton. Pues yo te lo compraría bastante. Y el segundo mejor quinteto fue el siguiente, Shea Gilgus Alexander. Acompañado de Colin Sexton, Kevin Herter, Landry Schammett y Mitchell Robinson, el gran intimidador de los New York Knicks. ¿Qué opináis vosotros? Ya os lo pregunté por Instagram, pero si alguien quiere dejar otro comentario, pues será bienvenido. Creo que Colin Sexton ha estado muy infravalorado este año y la gente tendría que haber hablado más de él. Para mí, Cleveland Cavaliers hizo una muy buena elección. Vamos ahora con Tobias Carries. Como sabéis, hay muchos equipos interesados en él. Ya lo comuniqué, por ejemplo, los Brooklyn Nets, los Dallas Mavericks, Utah Jazz, Memphis Grizzlies. Pero ahora mismo se suman dos equipos más en la puja para hacerse con el servicio de uno de los mejores agentes libres de este verano. No tiene tanto nombre como Durán, Kawhi Leonard, Klay Thompson, pero es un jugador que no está muy lejos de estos grandes nombres. Ahora mismo, Indiana Pacers y los Sacramento Kings también se unen a estos equipos para luchar y conseguir a Tobias Carries. Hombre, una pareja exterior, Víctor Oladipo y Tobias Carries, amigos míos, me fascina bastante, me daría alegría. Y los Indiana Pacers necesitarían otra pieza, ¿no? Es cierto que Bogdanovic este año ha cumplido. Tenemos a Sabonis desde la segunda unidad que ha hecho un muy buen año, pero Sabonis está buscando un mejor rol. La incógnita de Miles Turner. Hombre, Tobias todavía reforzaría más el este y todavía pondría el este más intenso. Y los Pacers necesitan hacer refuerzos después de las incorporaciones de Sixers, de Bucks, de Toronto Raptors. Se han quedado un pelín por debajo. Mira qué te digo, me gustaría verlo ahí. Información vía Philadelphia Inquirer. Y seguimos con el futuro de Kyrie Irving. Los Nets, los Knicks y los Celtics siguen arriba en su lista de prioridades, pero los Ángeles Lakers van ganando fuerza. Los Lakers cada vez van ocupando más espacio en la mente de Kyrie Irving. Ahora mismo Kyrie Irving considera a los Lakers de una manera más fuerte que la que tenía en el inicio de la temporada. En el inicio sí se le pasaba a los Lakers, pero no lo valoraba demasiado. Era ahí como un flash, pero ahora ese flash se va convirtiendo en una luz permanente. En una luz que cada vez va iluminando más mente. Qué buena metáfora acabo de hacer. Creo que se ha entendido. Lo malo es que el despido, bueno, el despido, la dimisión de Magic Johnson ha afectado un poco la visión que tiene Kyrie Irving en relación a los Lakers. Y no únicamente ha afectado la visión de Kyrie, sino la visión de muchos agentes libres que están viendo que los Lakers es una organización un poco de broma, ¿no? Una organización ahí que no sabes lo que va a pasar mañana muy inestable y eso podría echar para atrás a los jugadores. Pero bueno, LeBron James lo está haciendo bien y LeBron James dice que sigue apostando por la infraestructura de este equipo y que va a estar al lado de los directivos, ejecutivos, general manager y que los va a apoyar en todo. Por lo tanto, LeBron James está siendo un poco como una tirita para curar esa herida que hay. Otra metáfora, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? Información vía Brian Wynhorst de ESPN y para finalizar, escuchad bien estos equipos, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Brooklyn Nets. ¿Qué he puesto aquí que no entiendo la letra? Madre mía, ya empezamos. ¿Qué he puesto aquí? Ah, sí. Utah Jazz, Detroit Pistons y Sixers están interesados en Corey Higgins del CESCA, actual campeón de la EuroLeague. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, recordad ponerme vuestro quinteto ideal, no sé si lo pregunté, pero quiero otra vez que todos lo metéis por aquí. Gracias por todo, un abrazo y también un saludo para Fabián, Emilio, Toni Parra, Lorenzo, Claudia, Leo, Javier, Miguel, Tiago y Aitor. Un abrazo y nos vemos muy pronto.